Lo que vamos a ver ahora son los procesos de influencia que tienen que ver con la influencia para cambiar entre otras cosas las actitudes y como os decía el otro día cuando os hablaba de que iba un poquito este tema, vamos a ver tácticas de influencia que tienen mucho que ver con las tácticas que se utilizan en los anuncios de publicidad, entonces todo lo que vamos a estar viendo hoy, sobre todo la parte central del tema, en cuanto pongáis la tele y veáis unos cuantos anuncios vais a empezar a decir, principio de autoridad, principio de simpatía, principio de coherencia, porque es bastante fácil identificarlo, de hecho vamos a utilizar algunos ejemplos de anuncios para que se entiendan bien. Vamos a introducir un poquito el tema entonces. En esencia y como idea base, la conducta humana está llena de ejemplos de influencia, y la influencia es uno de los procesos que dependen de las estructuras y valores de la sociedad, y a función de los procesos de influencia conseguimos que se mantengan o bien cambien esos valores, esas creencias y esas actitudes. En 1935, Allport, que es uno de los autores principales de psicología social, nos da esa definición de influencia social que dice que es el intento de comprender y explicar cómo pensamiento, sentimiento y conducta de las personas son influidas por la presencia real, imaginada e implícita. ¿Os acordáis que esto lo habíamos visto ya en el tema 1? Entonces, la presencia real es cuando hay una situación como la que tenemos aquí, entonces nos estamos influyendo acíprocamente, imaginadas cuando yo por ejemplo pienso qué dirá mi pareja si yo decido X cosa, entonces yo estoy teniendo ese proceso de influencia porque yo me imagino lo que dirá mi pareja. E implícita es la que se va por algunos, porque hay una clave que está influyendo implícitamente, o de repente, os ponía el ejemplo del primer día, estoy en el hall de la UNED hablando con alguien y esa persona después de unos minutos me dice que es el director de la UNED. Entonces, la presencia consigue cuál es su posición, esa influencia implícita hace que el tipo de relación cambie. Esto lo digo un poco como recordatorio, pero esto es tema 2. Bien, entonces, en los procesos de influencia tenemos un agente y un blanco de influencia. El agente sería el que hace el actor con intención de incluir y el blanco es el que lo haga. Entonces, la intención de incluir va dirigida a modificar alguno de los aspectos de las actitudes, ¿vale? Si nos acordamos, lo que veíamos en la semana pasada era que los componentes son tres. La parte cognitiva, que tiene que ver con nuestras creencias, nuestros pensamientos, la afectiva, es decir, con nuestra reacción emocional o nuestros sentimientos y la conductual es la parte de qué hago, ¿vale? Con su base, una forma muy sencilla. Entonces, la intención de incluir va dirigida a modificar al menos uno de estos componentes, ¿vale? Y hablamos que para que haya un proceso de influencia tiene que haber intención de que se puede hacer esa influencia. Entonces, la influencia implica procesos de cambio de actitudes hacia un objeto actitudinal, como hablamos el otro día. Un objeto actitudinal es cualquier cosa sobre la que podemos tener una valoración y una... ¿no? Entonces, en ocasiones buscamos que haya un cambio en un comportamiento concreto y en otros casos puede ser cambiar una actitud central. Entonces, hay dos modos de influencia social. Tenemos la directa y la indirecta y la inmediata o a largo plazo. Ahí va un poquito lenta la conexión. Bien. Y según el escenario de la influencia, la podemos clasificar en estos tres sitios. La comunicación cara a cara podría ser una situación como la que tenemos aquí, una comunicación entre dos personas en la que la comunicación es bidireccional y entonces las dos personas, o blanco como agente, están haciendo una influencia recíproca el uno sobre el otro. Bien por lo que dice el otro, bien por el tono de luz con el que habla, por su postura corporal, por la intervención que hace verbal, lo que sea, pero hay una influencia recíproca. Las dos personas intervienen simultáneamente. Y en ese proceso el agente trata de imaginar qué es lo que piensa al blanco e ir adaptando su reacción o su comunicación para tratar de exercer ese esfuerzo. Después tenemos la comunicación dirigida a una audiencia. Sería, por ejemplo, cuando se da un meeting o una clase más de tipo expositivo en el que no se puede participar o vamos a una conferencia. Entonces tenemos una interacción bastante pequeña. Es poco recíproca porque el blanco de influencia, es decir, en este caso sería, por ejemplo, el público, cuando estamos hablando de un meeting, no tiene mucha capacidad de influir en el agente. Puede hacerlo a través de aplausos, abucheos o caras de desinterés, pero no es una comunicación también. Y luego tenemos la comunicación de masas, por ejemplo, la publicidad o la propaganda en el que la gente que recibe esa influencia las opciones que tiene es aceptar o rechazar eso. Seguido en la televisión y me ponen un anuncio que no me interesa, pues puedo cambiar, puedo ponerlo a prestar atención a otra cosa o puedo atenderlo sin mi interés. Pero no podemos hacer mucho más. No podemos interactuar con el publicista ni con la marca que está tratando de vendernos el producto. Importante eso, siempre que tenemos en el PowerPoint algo marcado en rojo es porque es especialmente importante. Entonces la influencia social se ocupa de comprender en qué situaciones se produce cambio de actitudes o de conducta debido a la influencia intencionada de la gente. Entonces cuando estamos hablando de influencia tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una intención. Para que hablemos del proceso de influencia. Podemos tener igual influencia en otro sin quererlo, pero entonces no estaríamos hablando de un proceso de influencia. ¿Por qué no hay esa intención? Pues tiene que haber esta parte de intencionalidad. Bien, nos vamos a la parte que a mí más me gusta del tema, que es la propuesta de Chaldini. Y lo que hace Chaldini es un modelo de proceso de influencia referido a la aceptación de una petición. Entonces lo que nos permite su modelo es explicar fenómenos de influencia en diferentes contextos, de las relaciones íntimas, a negocios, a publicidad, a política, etc. ¿Vale? Entonces lo que él hizo fue sistematizar de una forma teórica aquellos fenómenos que él observó que se daban en diferentes tipos de profesionales. Y lo sistematizó en seis principios psicológicos que es lo que vamos a ver a continuar. ¿Vale? Entonces aceptar o no los requerimientos de otro en ese contexto de un proceso de influencia se puede deber a un procesamiento elaborado, es decir, cuando hacemos una elaboración sistemática profunda, nos paramos a pensar sobre lo que nos están diciendo, o bien a través de procesos automáticos o heurísticos. La publicidad se basa mucho en esta parte heurística, lo vamos a deber. Entonces cada principio de Chaldini tiene asociado un heurístico y asociadas unas tácticas que vamos a ir viendo. Y los principios de este autor se requieren a normas y reglas de actuación que cumplen estos principios. Son útiles en la mayoría de las situaciones, socialmente son valorados, se aprenden desde la infancia porque socialmente recibimos esta comunicación. Por ejemplo, tenemos todos esa idea de que cuando alguien hace algo por nosotros tenemos que devolver una reciprocidad. ¿Vale? Esto es algo que aprendemos desde muy pequeñito. ¿Vale? Uno de los principios de Chaldini se basa precisamente en todo eso. ¿Vale? En el interés en la función. Sirven como jurístico o atajo cognitivo porque se activan y ya incluyen sin que tengamos que hacer todo el análisis exhaustivo. Se usan con frecuencia y en diferentes expertos. Bien. Importante en nombre de su modelo, su enfoque se centra en un cambio de comportamiento que se puede llamar también aceptación o complacencia. Lo tengo marcado en rojo porque a veces nos lo van a decir como la propuesta de Chaldini o los principios de Chaldini, nos van a decir el modelo de aceptación y complacencia. Dice que... ¿Vale? Entonces, que nos quede claro el modelo que se llama, lo podemos identificar de la reforma. Y nos vamos a la parte. Decía entonces que cada principio tiene asociado un jurístico y una serie de tácticas. Una, no. Entonces, ya hemos estado hablando en otros momentos de la importancia de la coherencia. ¿Vale? Las personas tendemos a comportarnos de forma coherente, tendemos a valorar que los otros también actúen de forma coherente porque, entre otras cosas, nos ayuda a predecir el mundo, nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Os acordáis de quién hablábamos en la tutoría pasada que elaboraba una teoría en la que precisamente era central la coherencia? ¿De qué autor era? Cuando hablábamos de que la falta de coherencia provoca malestar. Les contaba el ejemplo de ir al concesionario a comprar un coche básico y resalgo con uno de alta mano. Este es este que sabe saberlo muy bien, ¿eh? Festinger, con su teoría de la disonancia con él. ¿Vale? Entonces, la coherencia, decíamos que es una cualidad muy valorada socialmente. Entonces, se asocia a personas honradas, de gran personalidad, estables, razonables. Es una cualidad que es deseable para cualquiera de nosotros y que nosotros también buscamos que se den otros. Entonces, deseamos no solo parecer coherentes ante nosotros, sino ante nosotros mismos. Cuando no se producía esa coherencia, todo se produce ese malestar interno que le llamábamos disonancia cognitiva y que es lo que se plasma en la teoría de Festinger. El heurístico, que va relacionado con el compromiso y la coherencia, dice que cuando una persona se compromete con una postura será más proclive aceptar peticiones para realizar conductas coherentes con esa postura. Una vez que nos exige un compromiso, tratamos de ser coherentes en las siguientes decisiones. ¿Vale? O en las siguientes decisiones. Entonces, si apela a la coherencia o compromisos anteriores, si apelamos a esto, la persona se va a sentir presionada a ser consecuente con el comportamiento anterior. Y lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos ahora las tácticas. La primera de ellas, bueno, aquí tenemos unos contratos antes de entrar en las tácticas. Dice, gracias a ti, Neonfenosa dona un euro a acción natural. Con tu ayuda podemos reducir las emisiones de CO2 y frenar los efectos del cambio climático. ¿Quién podría decir que nos está a favor de esto? Es decir, que algún tira que no... ¿no? Estamos apelando a algo, además que cuesta tan poco. Aquí hay un poco más cosas. Pero con tan poco tenemos una acción muy grande. Pero si nos comprometemos con la naturaleza, de alguna manera, Unión Fenosa está apelando a ese compromiso con la naturaleza y busca que forma coherente con eso, tú contrates Unión Fenosa. ¿Vale? Por esa búsqueda de la coherencia. ¿Se entiende bien? Bien, entonces la táctica del pie en la puerta, que es la primera, busca que haya un compromiso inicial, aunque sea muy pequeño. Y una vez que la persona acepta ese compromiso inicial, va a ser mucho más fácil que acepte una petición siguiente que sea en la misma línea. Y es muy importante que sea en la misma línea. El ejemplo que tenemos en el libro es que se pidió en un barrio que la gente pusiera una pequeña chapa en su puerta. No recuerdo exactamente cuál era el mensaje. Era sobre la seguridad vial. Entonces, claro, si tú pones eso, ya aceptas primero un compromiso con la seguridad vial. Después te hacen una petición un poquito mayor. Pongamos, no recuerdo exactamente lo que era, pero pongamos que nos piden poner un cartel un poquito más grande. Entonces, como tú ya has dicho que sí al pequeño, pues por coherencia dices que sí al segundo. ¿Vale? Entonces se basa en esto. Bien, hay algunas variables que incrementan la técnica. Que se acepte la primera acción solicitada que conlleva el compromiso. Si no aceptamos poner el cartel pequeño, lógicamente no vamos a aceptar poner el cartel un poquito más grande. Que la petición inicial requiera un esfuerzo pequeño, pero que se aprecie compromiso. Porque si es una cosa tan pequeña que ni se ve, realmente no me está implicando nada. Vale, entonces tiene que ser una acción pequeña, pero en la que haya un cierto nivel de compromiso inicial. Y también que no pase demasiado tiempo entre la primera petición y la segunda. Porque si vamos después de dos años, la sensación de compromiso de la persona ya a dónde va. Entonces, para que acepte cambiar a un cartel más grande, pues entonces tiene que pasar relativamente poco tiempo. Igual que hay variables que incrementan la eficacia, las hay que las reducen. Entonces, si le informamos a la persona que hay muy pocas personas dispuestas a hacerlo, entonces el razonamiento de la persona lo será. Porque si nadie lo quiere hacer, yo tampoco. Vale, pero más cada vez que nos digan que no. Bueno, cuando la segunda petición la hace la misma persona e inmediatamente después de la primera. ¿Habéis estado alguna vez en la situación de comprar algo y la sensación esa de que te tratan de meter por los ojos otra cosa y otra cosa? ¿Y qué reacción nos produce eso? Rechazo. Es como que ya no quieres más. O sea, me estás dando esto para encalomarme lo siguiente. Como que no se siente muy bien esto. Entonces, si la segunda petición se hace demasiado encima, va a generar esta sensación de rechazo. Y si pagamos a la persona por realizar la primera acción, entonces no va a haber compromiso. La persona lo va a justificar porque le han pagado y no porque de verdad se comprometa con esa causa. La de la bola baja es la típica que cuando entramos en Google, en nuestro correo electrónico, empieza a aparecer esa publicidad de billetes a 20 euros a toda Europa o a 10 euros. ¿Alguno de vosotros has encontrado entrando en Google esa oferta de billetes a 10 o 20 euros? Pero es muy raro. ¿En eso que lo vas a tener que pagar? No, cuesta 30 o 40. Pero claro, ya te la han colado. Es como que te han metido la bola baja, por decirlo de alguna manera. Entonces, se pretende que la persona se comprometa a realizar una conducta basándose en información falsa o incompleta, es decir, ellos te lanzan ese anuncio. A ti ves eso y dices, ah, pues venga, nos vamos a Italia por 10 euros. Y ya te empiezas a hacer todo el plan de irte a ese fin de semana, pues me voy a contar en amigos, lo organizas o pido de tus días en el trabajo. Tú ya empiezas a hacer toda esa composición. Claro, luego entras y la mayor parte de las veces no hay ese billete a 10 euros. Lo hay a 30 o a 40, pero como tú ya te has ido comprometiendo, entonces es mucho más fácil que compres el de 40 o el de 50, aunque tu intención era comprar solo el billete. Por eso tenemos el ejemplo de la agencia de viajes. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Supongo. A mí me pasó exactamente con un viaje. Me iba a ir a Marruecos con unas amigas y me dijeron un precio. Yo hice mis cálculos, planifiqué mi agenda, lo hablé con mi pareja porque me voy a hacer amigas. Bueno, yo ya había hecho toda mi logística y cuando ya había dicho que sí, me dicen, es que cuesta 200 euros más. Claro, ya te has comprometido, ya te has hecho la idea, ya lo has planificado todo. Y dices, bueno, pues ahora ya, ya hasta los 200 euros más. Evidentemente. Evidentemente. Si no, dices, pues mira, no, lo siento mucho, no puedo ir. Pero bueno, en principio cualquier cosa que nos digan, o una oferta. Vamos al Black Friday y al media marco. La idea, por ejemplo, de que todos los productos están trabajados. Pero no es así. Solo algunos artículos. ¿Por qué funcionan este tipo de tácticas de publicación? Ya que estás allí, tú vas con la idea de comprarte X cosas. La necesites o no, porque en estas situaciones siempre se compran más de lo que uno necesita. ¿Quién va? Claro. Y resulta que, ya que estás allí, pues el producto que tú querías no está rebajado, pero coges y lo compras igual. Y así funciona un montón de veces. Bien. Bien. La boga o la gafa suele ser una técnica más eficaz que la anterior, porque el compromiso parte de la propia persona. Es decir, si yo quiero irme a ese viaje o si yo me voy a media marcha a comprar algo, es porque yo he decidido hacerlo. ¿Vale? Entonces el compromiso es mío. No es como la técnica anterior del pie en la puerta, que es alguien que me pide que yo haga algo. Entonces va a ser más eficaz si se utiliza una misma persona como agente de influencia, si el primer compromiso se realiza libremente, yo no tengo ninguna coacción para comprar, o no me obligan a ir de viaje porque es un viaje de trabajo, viaje familiar en el que hay que ir y no puedo decir que no. ¿Vale? Cuanto más público es el compromiso, es decir, se lo he contado a más personas, he invitado a más personas, entonces es más fácil que continúe adelante en los compromisos iniciales, y cuando se aumenta el número de conductas previas a la decisión que es malo. Yo había cuadrado ya la agenda, había hecho los cálculos, había hablado con X personas, y entonces había un montón de conductas previas a esa decisión y creo que al final, pues la decisión final pues no debería. La tercera, que está basada en el compromiso y la coherencia, es la de incluso un penique suficiente. Entonces llamamos la atención sobre algún valor que es importante para las personas, o para alguna persona en particular, e indicimos una situación de influencia que evoque esos valores. ¿Vale? Entonces la persona no puede, no puede. Claro que puede, pero te sientes como que, bueno, con lo poco que te piden, pues ¿cómo vas a decir que no? ¿Vale? Porque la aportación es muy pequeña, con un euro al día con un niño en África, o con una familia. Realmente te reparas a pensar y es una aportación muy pequeña para un beneficio novedad. ¿Vale? O la operación Kilo de 2011 que utilizaba este anuncio. Tu Kilo cuenta, no falles. Si lo dejamos, además te señalan cuál es el tuyo y todos los otros tienen un nombre, con lo cual estamos como ya profesionalizando más. Solo faltas tú. ¿Vale? Solo un kilo. ¿Os dais cuenta de haber visto anuncios de este estilo? Por ejemplo, el francés, por ejemplo, utiliza mucho esto. Con una aportación muy pequeña, tienes un beneficio muy grande. Por eso la técnica se llama incluso un pelique suficiente. Por muy poco, eso. ¿Vale? La anuncio de unión penosa que os ponía cuando empezábamos a hablar de este principio, se basaba en esto. Bien, el segundo de los principios es el de reciprocidad. Entonces, aprendemos que debemos tratar a los demás como nuestra. De alguna manera se suscita esa regla de reciprocidad. Si tú me cuentas tus confidencias, nos sentimos, pues, más dados a contar las nuestras también. O si tú me ayudas, yo me siento como más la obligación moral en algún momento de volverte a su favor. ¿Vale? Igual que funciona a este nivel, funciona, por ejemplo, cuando vamos a comprar una revista, y esto es mucho de las chicas. ¿Vale? Pero, ¿cuál es uno de los criterios, a veces, para decir la revista? ¿Qué escucháis? Porque algunas chicas dicen en una revista. Una de las chicas. Vale. Este me da el bolso, el otro me da el pintaguñas, aquel me da el no sé qué. Y, a veces, más o menos, la revista va a decir, pues, por ahí me vuelvo. Pero la vigen de intención me regala. Y lo que está en la base de esto es la reciprocidad. Compro aquella revista que me da algo. Algo que para mí es valioso, o que me interesa. ¿Vale? Entonces, el heurístico es, se debe ser más proclive a satisfacer la solicitud de una persona que previamente nos ha prestado un favor. Igualmente, este principio tiene asociadas algunas tácticas. ¿Vale? La primera de ellas es la de esto, no esto. Se utiliza la estrategia de dar algo para posteriormente hacer una petición. Por ejemplo, cuando vemos el anuncio del microondas, que dice, por la compra, el microondas digo porque tiene un acuerdo, ¿eh? Por la compra de tres electrodomésticos, de lietris, de las gamas, lo que sea, hongos piromíticos, lavavajillas, tal, 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 elige tu regalo. Entonces, tú compras tres y yo te doy, aquí en cambio, un regalo. Entonces, lo que estamos buscando es hacer tu precio. ¿Se entiende bien? La revista sería otro ejemplo. O este que dice, eh, pruébalo gratis, haz clic y solicita tu reembolso. Claro, lo coges porque te van a dar algo a cambio. O cuando vas a comprar el champú y al lado te viene el champú pequeño. O el dos por uno famoso. ¿Habéis calculado alguna vez si vale la pena? Porque muchas veces no es una operativa de verdad. Pero pone dos por uno y ya te lo compras. Y miras el precio y dices, pues igualmente no me está mal a la semana. Si los costos vueltos me valen lo mismo. Pero utilizamos estas tácticas porque funciona. La siguiente es la del cortazo en la cara. ¿Vale? Como veis, tienen unos nombres así como un poco curiosos. Entonces esta consiste en comenzar una petición con un gran favor para luego solicitar uno menor. Y se fundamentan las concesiones mutuas. Esta era mi técnica para salir los sábados por la noche en la adolescencia. Mamá, que todos salen hasta las cinco de la mañana. Mamá no dejaba salir hasta las cinco de la mañana. Y se iniciaba un proceso de negociación. Pues tú pides mucho más con la expectativa de al final conseguir algo. ¿Vale? Se fundamentan las concesiones mutuas porque tu madre cede un poco y tú rebajas un poco y al final consigues llegar a mejor. ¿La usasteis alguna vez? Sí, ¿verdad? Somos más familiares. Entonces la persona se siente obligada a hacer una concesión a alguien que hace ayuda previamente. Si tú ves que hay un proceso de negociación y dicen, bueno, venga, pues hasta las cinco no, pero hasta las dos. Claro. Tú a lo mejor ya querías salir hasta las dos. Pues si quieres hacer la táctica, pues vas a conseguir el proceso. Entonces para que sea eficaz, la primera petición no debe ser desmesurada. Si yo le hubiera pedido a mi madre salir hasta las ocho de la mañana, me hubiera dicho directamente que no lo puedo. O sea, hasta las cinco también. O sea, no es un poco más difícil. Las dos peticiones deben ser semejantes y realizadas por la misma persona. Es decir, si yo empiezo pidiéndole salir y después le pido ir al cumpleaños de mi amiga Manolita, pues no va a funcionar porque tiene que ser en la petición sobre lo mismo. Se debe explicar la razón de la rebaja en la petición. Tiene que haber una recomendación, una negociación y no debe transcurrir mucho tiempo entre ambas. Porque si no, también tiene que haberla. ¿Alguna duda o pregunta que os vaya surgiendo con esto? ¿Se va entendiendo bien? Bien, el principio de validación social nos dice que para saber cómo actuar lo que hacemos es observar lo que hacen los demás en la misma situación. Esto ya lo hemos ido hablando en otros momentos de la asignatura. Siempre hay ese proceso de comparación, de buscar cómo lo hacen nosotros para tener ese referente social a ver si nosotros estamos en la norma, si nuestras opiniones están en el estándar o si son valoradas. Entonces, necesitamos evaluar lo adecuado de nuestro comportamiento comparándolo con el de personas que son semejantes a nosotros. La influencia de la validación social se maximiza cuando estamos en situaciones ambiguas. Entonces, en una situación ambigua sí que tendemos mucho más a observar qué hacen otros. Para saber si yo estoy actuando a la forma correcta. Yo a veces pongo este ejemplo que creo que todavía no lo he dejado con nosotros. Imaginaos que suena la alarma del infierno. Echaríais a correr de primeras o sería ese momento en que dices ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los demás? Se asustan, nos asustan, pasa algo, la profesora está lo corriendo, nos dice que nos vayamos. Entonces, como no sabemos lo que hacer, es una situación nueva en la que no hay una información clara. Si estuviera entrando del otro avance, ya sabíamos qué sitio hay que salir. Pero si no, es una cosa de otra. Habrá una alarma de verdad y entonces te fijas en qué haces. Y también se da en presencia de personas semejantes. Solemos fijarnos más en aquellos que son similares a nosotros. Si es alguien muy diferente, no nos va a servir de referente social. Entonces, el heurístico es que se debe ser más proclive a aceptar una petición o realizar un comportamiento si es consistente con lo que hacen o piensan personas similares a nosotros. En esto se basa, por ejemplo, cuando se ponen las encuestas de votación. Antes de la selección. Los sondeos se basan en esto. Cuando las personas no tienen muy claro qué hacer, muchas veces la influencia en que se decanten por un voto u otro está en estos sondeos. ¿Qué hacen los otros que son semejantes a nosotros? Entonces, de alguna manera se presenta una acción como lógica porque es la que hace la mayoría. Esa es la táctica de lo que hace la mayoría. Y otra que es muy parecida es la lista de personas semejantes. Se basa en la imitación y consiste en acompañar la petición de una lista de personas semejantes que ya han actuado de ese modo. Normalmente, lo podemos ver cuando nos piden que firmemos en una lista. Esta gente que está por la calle recogiendo firmas. Siempre, si os fijáis en el papel, es muy raro que no haya algunas firmas blancas. Es rarísimo encontrarse esa hoja en blanco. Precisamente por esto. Si a la gente le preguntamos la hoja así en blanco, pues no. Es la cosa de si nadie ha firmado, no voy a ser yo el primero. Voy a ver de qué va esto. Pero si hay otras personas que se suponen similares a nosotros que ya lo han hecho, es más fácil que nosotros también. Lo que nos pone a las del músico que ha dejado. Está en las monedas. Claro. Y lo hacen. Porque es un planal. Porque cada uno tiene que sobrevivir. La escasez. Este es otro muy habitual. Entonces, se sustenta la tendencia a valorar más las cosas que están fuera de nuestro alcance o que son difíciles de conseguir. Porque esa idea de que si es raro o difícil de conseguir, entonces es más valioso. No necesariamente esto es una vergaza absoluta, ni muchísimo menos. Pero sí que funciona, ¿no? Si hay una edición limitada, si es una oferta de tiempo limitado. Generalmente nos necesita más la ausencia de tratar de conseguirlo porque hay poco. Entonces, se basa en esto. El heurístico es que uno debe asegurarse aquellas oportunidades que son escasas o bien pasajeras. Entonces, series limitadas de productos. Son las que utilizan esto. La técnica del plazo limitado. Es decir, el teletienda. ¿Lo habéis visto alguna vez? Es terrible. Pero, ¿qué por? Si contra usted antes de la medianoche del día de hoy, tiempo limitado, le regalamos, además del cortapatatas, el pelacebollas y el mucho que, un montón de estrapalladas, pero que funciona, ¿vale? Entonces, ahí estamos utilizando al mismo tiempo la táctica del plazo limitado y estamos también usando el principio de la reciprocidad. Porque si tú, además de comprar en ese tiempo limitado, que ya consigues una oferta excepcional, te regalamos, ¿vale? O convencer de que el producto escasea y que puede llevárselo otro. Es el último que me queda. ¿Os han dicho eso alguna vez en la tienda? No sé, pero la verdad. Por ser tú, te lo dejo en un favor especial. Una corta, claro. Pero lo tienes que aceptar en ese momento. Hay un tiempo limitado. Por ser tú, te lo dejo en 10 euros menos. Claro, pero si vuelves mañana, ya no te lo vas a dejar en el hotel. Bueno, si coges y lo compras. Entonces, se basa en eso, en convencer de que eso se va a acabar, la fuerza va a cambiar, el precio va a aumentar, los billetes de avión funcionan bajo la misma velocidad. Cuando antes lo compres, más barato es. A medida que avanza el tiempo, los billetes suben de precio. Entonces, cuando antes lo compres, obtienes el mejor precio. Entonces, la gente trata de comprarlo antes. Y, además, hay un número limitado de plazas a precios económicos. Ahora, Ryanair, por ejemplo, si habéis fijado la página, pone, quedan dos asientos en este precio. Quedan tantos asientos en este precio. Y es una manera de forzar la venta, de llevarte. No, porque si estabas en algo de dudas y ves que no lo quedas dos, dices, ostras, lo compro ahora, lo pierdo. Entonces, están usando todo esto. Otro de los principios muy habituales, sobre todo en épocas navideñas, que nos enseñan las colonias y todos estos productos con chicos o chicas guapísimos, atractivos y demás, es el de simpatía. Entonces, funciona a través del componente afectivo de las actitudes y consiste en provocar un estado de ánimo positivo y asociarlo a un producto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que los políticos se rodean de personajes famosos, actores, cantantes, de alguna manera están buscando que haya esa asociación con el condicionamiento clásico de una persona de X estatus o X reconocimiento o X estética, porque el principio de simpatía se basa mucho también en el creativo físico, se asocia con el político de turno o el perfume de Chanel o de lo que sea. Entonces, estamos buscando esa asociación. La base es ese condicionamiento clásico. Bien, el heurístico es que se es más proclive acceder a peticiones de los amigos y de las personas que nos resultan. Entonces, si el perfugo no lo vende una chica agradable o un chico agradable o el coche… No vemos mucha gente fea en los alumnos, ¿verdad? No es muy habitual. De hecho, no recuerdo cuál era el link, pero si ponéis en Youtube efecto algo, hay un experimento que pusieron en práctica a unos alumnos de otra universidad y es que lo que hacían era ponerles una foto de una persona muy agraciada y una con los cánones estéticos de una persona. Entonces, a partir de esa imagen le preguntaban qué pensaban de la persona. ¿Vale? Evidentemente, solo ves dos fotos, no sabes nada de esos dos. Pero la gente decía que no era muy agraciado, pues no es muy feliz, no le va muy bien en la vida. O sea, no tiene amigos, es una persona de éxito, tiene un buen trabajo, es feliz… Entonces, solo por la imagen tendemos a como agrandar ese efecto, ¿vale? Y de alguna manera la simpatía también se está bajando en eso. Entonces, la simpatía aumenta por el atractivo físico porque hay una asociación, y se utiliza mucho en la publicidad precisamente porque funciona, que a las personas atractivas se les suele asociar con honradez, con amabilidad y con interés. También aumenta por la cooperación, es decir, favorece la simpatía mutua, porque aumenta el contacto positivo entre personas, ¿vale? Ese te lo dejo en un precio especial, entonces estoy apelando a esa cooperación. La semejanza también acentúa el principio de simpatía. Entonces, por ejemplo, tendremos que simpatizar con personas que se parecen más a nosotros, en gustos, en intereses, en valores, en formas de pensar… Y luego están los halagos, ¿vale? Que crean una corriente de simpatía. Cuando te dicen algo agradable, de alguna manera, pues… tiendes a generar esa sensación de que el otro te cae bien. Salvo que sea una cosa muy exagerada y entonces ya ves que es más bien hacerte la pelota. ¿Vale? Y vas a una tienda y te pruebas unos vaqueros que tú ves que te queda fatal y la dependiente a ti. Bueno, te queda, pero maravilloso, estás impresionante. Eso no suena porque definitivamente te quedan honrados, ¿no? Y cualquiera podría la sorpresa. Pero si, más o menos, te estás convencida y alguien te dice ese mismo comentario, entonces lo más probable es que te lleves a casa a su mamá. ¿Preguntas del principio de simpatía? Muy bien, vamos con el de autoridad. Entonces, en la autoridad son muy importantes los experimentos de Milgram. Milgram lo que actuó, lo que estudió, fue los servicios de obediencia que era la autoridad. Lo que se trató de explicar después del holocausto es cómo se había podido llegar a las barbaries de los campos de concentración. Entonces, se trataba de reproducir en el contexto de laboratorio una experiencia en la que se ponía una persona con pinchadas en una silla eléctrica y entonces se le daban unas pautas a la persona de que tenía que ir dando unas descargas eléctricas, pero se le informaba que a partir de un cierto voltaje, pues las consecuencias de ese voltaje podían ser incluso muy amenazadas por toma o llegar a matar. Aun sabiendo esto, las personas apretaban el botón e incluso a esos voltajes porque el experimentador, que era la persona que estaba allí como de gata blanca, que representaba la autoridad, daba esa orden. Entonces, ahí sale el fenómeno de obediencia ciega a la autoridad. ¿Se entiende? Pues todo, efectivamente, en los campos de concentración, lo que se estaba en las siguientes órdenes, bajo un régimen militar además muy estricto. Y muchas veces se produce un fenómeno de discusión de las responsabilidades, porque no era la misma persona la que hacía todo el trámite. Según uno de los campos de concentración de Alemania, uno de los que yo visité, lo que hacían era uno del campo el que llevaba al prisionero hasta las salas y lo dejaba allí. Otro lo colocaba contra una pared y era todo lo que hacía. Y otro, desde otra habitación en la que había un agujerito, apretaba un agujerito. Entonces, claro, ninguno era enteramente responsable del asesinato de esa persona. Simplemente habían ido cumpliendo órdenes. Y entonces funciona desde que somos muy pequeñitos porque se nos inculca que hay que obedecer a la autoridad. Y que eso es una conducta correcta. Entonces, el heurístico es que se debe estar dispuesto de las sugerencias de alguien que es una autoridad legítima. Entonces, la influencia puede variar en función de dos tipos de poder. El coercitivo, es decir, a partir de repartir premios o castigos. El carnet por puntos es un ejemplo estupendo de poder coercitivo. Entonces, claro, te pasas en la velocidad o en el alcohol o en las normas y tienes una penalización, ¿vale? Que te la da una figura de autoridad. O el poder de experto, que se basa en la competencia de la persona. Entonces, cuando vamos al despacho de un abogado o un médico X, ¿qué solemos ver en las paredes? De alguna manera, lo que están es mostrando ese poder de experto en función de la competencia. Entonces, las tácticas de influencia no se basan en la autoridad, sino en provocar la asociación entre autoridad, la asociación con la autoridad recorriendo a símbolos, ¿vale? A través de la presencia implícita. Títulos, esos títulos que se cuelgan. Cuando nos ponen en el anuncio de colgate o de detergente X, en los de pasadientes, ¿qué llega el despacho? Y ya se supone que es la autoridad. Están jugando con eso. Es un símbolo implícito de una autoridad determinada, un campo de conocimiento determinado. O los artículos de lujo son otra manera de detentar un cierto estatus, un cierto poder social. Entonces, la gente se viste de una determinada manera o lleva determinado tipo de artículos puestos como una manera de hacer salir ese tipo de... Bien, vamos a ver algunos ejércitos. Entonces, tenemos aquí tres anuncios de Repsol, ¿vale? Los tres venden lo mismo. Los tres son de momentos en un tiempo diferente. ¿En qué crees? Con lo que hemos visto, ¿en qué se fundamenta cada uno de estos anuncios? El primero, por ejemplo. Aquí tenemos el. Un piloto profesional. Un piloto profesional. Famoso. Pero es un piloto profesional que nos vende un combustible. En principio, se entiende que es una... Un experto, una autoridad en la mayoría, ¿no? Además, es famoso. Entonces, hay algo de principio de simpatía, posiblemente. Si... Si... Pedrosa, ¿no? Sí. Si nos gusta Pedrosa, especialmente, va a tener más impacto. El hecho de que sea famoso puede incluir en el de los principios de la autoridad. También, puede ser. Pero también el de simpatía. Claro, a veces nos encontramos con que en un mismo anuncio están en función varios principios. Generalmente, no encontramos solo ellos. Claro. Es alguien famoso. Y, entonces, ya asociamos un personaje famoso que tiene una serie de cualidades con un productor. ¿Vale? Con un funcionamiento clásico. ¿Qué vemos en el segundo? ¿Sabéis quién es? Es House. House tenía una moto en la serie. Entonces, de alguna manera, aunque House no es una autoridad en el mundo del combustible, el hecho de jugar con esa asociación de su personaje y luego con una moto de Repsol, está suscitando ese principio de la autoridad. Y luego tenemos este otro. No, así que tenemos. Ajajaja. Solo una moto. Estoy segura de que la primera no es la principal que habéis visto. No es que ha reparado la vista primera. ¿Porque nos ha agrado? ¿Porque nos desagrada? ¿Porque nos parece una barbaridad una chica en bikini para vender esto? pero nos ha llamado la atención pero la ponen delante de la moto por una razón no lo veo muy probable te quiero un bikini de color fosforito para que ya te llamen esos colores y un escote tirano pronunciado aquí tenemos una chica bastante guapa bastante atractiva bastante bien hecha estamos jugando con el atractivo físico evidentemente es poco probable que esta chica sea una autoridad en la materia si a priori nunca se sabe pero lo diríais así de primeras y esos tacones de aguja claro así a priori pues a lo mejor la chica tiene una moto de toda la vida pero no lo diríamos es no respaldo pero es una moto de este calibre no la asociaríamos con eso lo que estamos es jugando con otra serie de principios si nos vende esta chica la Repsol es lo mismo que si nos la vende este la coherencia por ejemplo es la misma no la autoridad de la misma no la simpatía acabas que la simpatía engloba entre otras cosas en el atractivo físico no es que me caiga bien la chavala entonces tenemos el mismo producto vendido con tácticas totalmente distintas y todas funcionan cuando hace la asociación hasta cutre si tienes esto puedes llegar más si se va a quedar lento es un tipo de principio porque por lo tanto en esta chica también podría estar asociado a eso si tienes esta moto se te monta no se monta no se monta la moto se monta la moto no se monta la moto como ya no pero claro ahora eso ya no se ve tanto porque son anuncios sexistas siempre que se vendían se ve un poco menos pero a ser por ejemplo es terrible es terrible no tiene mucho que ver con el KH7 realmente pero ¿con cuál creéis? ¿con la simpatía? ¿con la simpatía? te da un cierto estatus también podría ser un símbolo un comillas, comillas por favor artículo de dibujo llevar a una chica modelo al lado es un mensaje también es una carta de presentación digo comillas, comillas porque es muy sexista equiparar a un artículo de dibujo pero lo que lo que estamos buscando es asociación tú eres un padre claro si tienes una mujer de este estilo o un hombre de este estilo estás en un nivel ¿cuántas fudoristas tienes novia? ¿casi todos están con modelos chicas muy guapas chifazos? bueno más eso la eficacia de las tácticas de influencia depende un poquito del contexto social es decir, que personas estén implicadas en la situación y también si usamos más tácticas de influencia en el mismo anuncio vamos a maximizar las probabilidades de éxito te regalamos 3 bombillas de bajo consumo traemos el catálogo del año anterior principio de si nos vas al catálogo viejo nosotros te regalamos 3 bombillas ves que además reciclando tu catálogo ahorras tanta energía como para mantener esas 3 bombillas encendidas en tu salón durante el tiempo ¿cuál sería esto? con coherencia y compromiso entonces estamos usando 2 si nos pagamos un poco más de mitad y alguno más claro, pero si la das ellos la reciclan y además te dan unas bombillas gratis por lo cual te están dando algo a ti de paso que vas a entregar el catálogo ya que te dan las bombillas has de comprar algo por la reciprocidad y además es que estás aportando una contribución al planeta y ya nos lo ponen ahí fijaos todos los elementos entonces uno no es muy sencillito pero que está utilizando un montón de principios y un montón de simbólicos entonces con los más principios de influencia maximizamos más las prácticas de influencia maximizamos más esa influencia bien, vamos a ver un poquito de cambio de actitudes mediante mensajes persuasivos entonces la persuasión se refiere al cambio de actitudes a través de una comunicación que ha sido planificada con ese fin es decir, como decíamos en el libro todos tienen que dar esa influencia sin fluida entonces la influencia se debe a la emisión de un mensaje por parte del comentador que sería el emulsor intencionadamente que trata de formar reformar o de cambiar una actitud de solviento el que sistematiza un poco todos estos componentes es Holland y lo que hace es crear como un modelo para elaborar el cambio de actitud y los elementos que hay que analizar para conseguir eso presenta las bases de la investigación experimental de la persuasión por lo tanto es un autor que tenemos que conocer Holland analizó sistemáticamente cómo influyen cada una de las variables presentes en un acto de comunicación y partió del modelo 5W que son las siglas en inglés ¿quién dice qué? ¿a quién? ¿a través de qué canal? y con qué ¿qué? imagino que esto ya lo habéis visto alguna vez pues esto quiere decir que para evaluar el cambio de actitud producido por una comunicación persuasiva hay que analizar el emisor hay que analizar el mensaje hay que analizar el canal hay que analizar el concepto y qué respuesta da esto ¿vale? entonces estarían implicados todos estos componentes bien, ahora vamos a una parte un poquito más teórica al modelo de aprendizaje del mensaje que se basa en la investigación de Hopland y su equipo y partía de que la persuasión era uno de los procesos de aprendizaje en que el receptor pasa por una serie de etapas para que el mensaje tenga acceso y habla concretamente de cuatro procesos psicológicos que provoca el mensaje atención, comprensión, aceptación y recuerdo y para que se acepte el mensaje debe haber también una recompensa o algún tipo de influencia entonces se basa en un modelo estímulo-respuesta y el cambio de actitud depende de los cuatro componentes clave del proceso persuasivo la fuente, contenido, canal y contexto que son los elementos de los que hemos visto y más que nunca pero las variables como es esa fuente qué dice el contenido en qué medio de comunicación se expresa y en qué contexto esa interacción de todas esas variables es lo que nos lleva a que haya un éxito o no en la persuasión o la cantidad de éxito que tenemos y estas variables ese efecto bueno, el efecto de estas variables está mediatizado por la susceptibilidad ante la persuasión no todos son los iguales susceptibles la edad que tenemos también es una condición ¿vale? en función de a qué rango de edad vaya dirigido por ejemplo un producto nos lo van a vender de una manera u otra claro, no son los iguales los juguetes que las colonias que el caso el nivel educativo las creencias previas que tiene el sistema la autoestima que doy ese efecto va a estar mediado pues en este caso Maguire propone una reformulación a la teoría de Hotland y reduce las cuatro fases a dos bueno recepción que integraría las dos de atención y comprensión y aceptación que implica la parte del recuerdo bueno entonces según este modelo el éxito persuasivo del mensaje va a depender de la influencia en las variables sobre la de la influencia en las variables sobre la recepción y la aceptación algo es muy importante y esto sí que no está puesto en el powerpoint pero no podemos quedar con ello un buen comunicador puede incluir positivamente sobre la recepción del mensaje es decir si uno es un buen orador va a conseguir que lo escuchen entonces el mensaje va a ser recibido pero no necesariamente va a tener ese impacto en la aceptación vale pues tiene un efecto positivo en la recepción pero el negativo en la aceptación y también hay que tener en cuenta que el aprendizaje de un mensaje no garantiza un cambio de actitud podemos aprendermos el mensaje como papagayo sin que haya persuasión o sin que se recuerde el mensaje vale por ejemplo el anuncio este que hay ahora que es un dolor en mi opinión el de el de la página esta que sale la chica bailando chica de pin chica de mi y hay 400.000 memes de gracias guapi y todo este rollo bueno pues tú te puedes saber si pones un rato los anuncios lo vas a ver seguro entonces podemos quedarnos con esa cantinela con nuevas gracias pero eso no significa necesariamente que vayamos a entrar en la página y vayamos a comprar nada vale entonces el que ese mensaje llegue que lo sepamos no implica que haya un cambio de ánimo entonces estas condiciones que no este modelo tiene una una crítica y es que considera al sujeto como un sujeto pasivo vale entonces tenemos otros modelos que empiezan a contemplar al sujeto como activo bueno dos cositas vale teoría de la respuesta cognitiva es la primera de ellas dentro de este de estas modelos que consideran como procesa el sujeto entonces bien considera que el reflector del mensaje procesa de forma activa la información entonces la aceptación o rechazo va a depender de los automensajes entendiendo que automensajes son los sentimientos y los pensamientos que genera el mensaje de la acción lo que yo pienso sobre eso derivados de ese procesamiento entonces las respuestas cognitivas generadas por el reflector son las responsables de que se produzca un cambio de actitudes entonces si los automensajes generados van en la misma línea que la propuesta del mensaje vamos a tener el efecto deseado si van en la línea contraria entonces vamos a tener puede llegar incluso a darse el efecto boomerang que consiste en que haya un rechazo y a veces un rechazo aún mayor ese mes muy importante lo que tenemos ahí señalado el cambio de actitud depende del número de automensajes y del balance de pensamientos a favor y en contra de la posición de seguridad por el mes entonces es una perspectiva de procesamiento sistemático de la información eso quiere decir que requiere atención esfuerzo e intención es un modelo de procesamiento bastante elaborado pues en contraposición tenemos un modelo jurístico que utiliza los atajos pues a veces sabemos que podemos llegar a ser persuadidos sin hacer un análisis profundo de lo que nos está diciendo ¿vale? porque seguimos reglas heurísticas de decisión pues que prestamos atención a las claves externas es decir al aspecto o de toda alguna manera el mensaje que apariencia tiene que estructura la experiencia la credibilidad la apariencia física del comunicador las reacciones de la violencia pues todo es este tipo entonces profesamos esas claves de persuadidos a través de esquemas heurísticos y haríamos una respuesta automática así que haya una elaboración de ese mensaje ¿vale? por lo tanto fundamos sin profundizar la clave entonces para aceptar o rechazar un mensaje funciona de forma automática y muchas veces sin profundizar ¿vale? encontramos Sanex en lugar de la actividad de porque a lo mejor nos ha conducido más el análisis ¿vale? sin profundizar y me estoy refiriendo a centros de publicidad pero evidentemente que en estos procesos de influencia no se ve solamente para que este modelo de probabilidad de elaboración aúna un poquito de los dos anteriores lo proponen Petri Cachopo y lo que hacen es decir que bueno que ni uno ni otro son modelos no es que lo hagamos de una forma o de otra ¿vale? es el modelo a la gallega que depende depende de la condición los mensajes puede llegar a persuadir a través de dos rutas de pensamiento que son extremos de un continuo de alta o de baja elaboración tenemos la ruta central entonces el cambio se da después de que el director pensó cuidadosamente sobre los argumentos los ha meditado sería esa teoría de la respuesta cognitiva que veíamos implica una elaboración alta del mensaje y la ruta periférica se da por las claves heurísticas en el cambio de la respuesta se da por las claves de la respuesta además hay un esfuerzo cognitivo y por lo tanto hay una baja elaboración del mensaje entonces en cada ruta van a incluir procesos diferentes a nivel cuantitativo según la cantidad de pensamientos incluso cognitivo y a nivel cualitativo es decir se atiende a claves del contexto o bien se analiza a fondo los argumentos entonces habrá más influencia cuando el mensaje es vía ruta central porque lo estamos procesando lo estamos elaborando lo estamos profundizando y lo estamos aceptando constantemente en lugar de si es por un logístico que ha pasado y lo ha pasado y ya lo último y os dejo marchar tenemos factores que afectan al proceso de elaboración depende de dos variados la motivación y la capacidad casi siempre nos estamos encontrando con estos dos que procesemos profundamente algo depende de que estemos motivados para ello y de que tengamos la capacidad para hacerlo entonces cuanto mayores son motivación e incapacidad más probabilidades tenemos de que se realice un análisis extenso y terminalizado y si no es así es cuando vamos a recorrer a claves situacionales muy importante entonces hay mayor influencia cuando el mensaje se presenta y a punto central es que te damos muy muy claro y se induce un cambio de actitud más dudadero va a producir mucho mejor la cognitiva futura y es más asistente al mensaje el éxito de la profesión va a depender de la cantidad de pensamientos y la valencia de esto esto que tenemos aquí es súper importante de cada mensaje si el mensaje provoca pensamientos a favor del mensaje cuanto más elaborado sea el proceso mayor influencia pero si el mensaje provoca pensamientos desfavorables cuanto menos lo elaboremos mejor ya se logra el acto es mediante los heurísticos entonces si nos paramos a analizar un mensaje negativo lo vamos a rechazar a ver si ya es otra de nosotros cuando se utiliza claves heurísticas a lo mejor pues nos va a todo hay algunas cositas más en el tema esa parte simplemente le echáis un vistazo una lectura y le prestamos un poquito más de atención al cuadro que hay ahí siete cuadros ¿sí? el siete cuadros ¿vale? con eso tendríamos visto el tema siete un poquito más un poquito más de atención Gracias.